El día de hoy en el Colegio de México se ha presentado al público un informe redactado por un equipo de investigadores de tres instituciones latinoamericanas muy importantes, la Universidad de los Andes en Colombia, la Universidad Torcuato de Itel en Argentina y el Colegio de México. Es un equipo de trabajo que lleva dos años de labores y que intentó realizar un diagnóstico sobre el estado de las instituciones y foros interamericanos como la Cumbre de las Américas, el Banco Interamericano de Desarrollo o la OEA y que a partir de la experiencia de la cumbre, de la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, tomó en cuenta los principales indicadores de la colaboración multilateral entre Estados Unidos y América Latina. El informe final ha sido redactado por los colegas del Colegio de México, Guadalupe González y Juan Cruz Olmeda, y llega a conclusiones muy críticas sobre el marco interamericano en general y en particular sobre la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles. Se cuestiona muy claramente la exclusión de tres países en la convocatoria original del presidente Joe Biden para esa novena cumbre de las Américas, Venezuela, Nicaragua y Cuba, y se llama la atención que es de todas las cumbres de las Américas la que menos presencia de mandatarios de la región tuvo. Pero también se cuestiona la falta de acuerdos finales. Se mencionan pequeños acuerdos no vinculantes en diversas materias, salud, transición energética, revolución digital, pero no se llegó a una declaración final y sí se llegó a una especie de acuerdo retórico también sobre el tema de la migración. Este informe, en cambio, propone centrar la relación interamericana en tres grandes temas, tres grandes temas que los autores ven como problemas compartidos por las Américas, por los Estados Unidos y Canadá de un lado y por América Latina y el Caribe del otro. Y esos tres grandes temas serían migración, desigualdades y cambio climático. Y proponen una serie de estrategias para articular coaliciones de intereses en toda la región americana a favor de la migración, específicamente de la inclusión de las normativas de derechos humanos en las leyes migratorias para el cambio climático, específicamente buscar una transición energética y avanzar hacia economías y sociedades verdes. Y en el caso de las desigualdades, atender cada vez con más fuerza la falta de acceso a ciertos derechos y al mercado laboral de sectores vulnerables o desfavorecidos de las sociedades latinoamericanas, como es el caso de las mujeres, que fue un sector fuertemente afectado, impactado durante la pandemia, donde vimos que junto con el crecimiento estructural de la desigualdad, se abría aún más la brecha de género histórica en nuestro continente.